Tú eres perla que surgiste del más grande nodo mar Y si al sol me fue a rullar En jardín te convertiste Soberano en sus empeños Nuestro es como un festín Con tus bellas Guayaquil Guayaquil de mis trastornos Si a dos rubias y morenas Que no creces de pasión Y espalvita el corazón Que mi vida me espera Con tus ojos verdes mares O de las noches feo Que el fripón es tu querer Guayaquil de mis trastornos Guayaquil de mis trastornos Guayaquil de mis trastornos Tu quieres ver Guayaquil de mis trastornos Guayaquil de mis trastornos Que tienes la princesa Que fascina la esperanza Y que abre una malvesta Con tus labios de cereza Te reclamo la soltura, con quien anhelo ya vivir Para nunca más sufrir, guayagil de mi soltura Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma me la está Y yo me la cual el mar, cual un día y dueña del loco En las noches con fulgores, de sus ojos me roto Te dirá mi corazón, guayagil de mi amor Gracias Fuertes los aplausos para nuestra señorita de institución de Elena Zúñiga Gracias 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 Gracias